Mucho enfocada al tema del plebiscito por el proyecto de alumbrado público de Chihuahua, que recordar que el próximo domingo es este evento democrático en donde los chihuahuenses habrán de decidir si Chihuahua es una ciudad de primer nivel, más segura, más atractiva, en donde la apropiación de los espacios públicos sea posible a partir de un excelente alumbrado público como el que propone la Administración Municipal. Recordemos que la Administración Municipal propone una transformación del alumbrado público en Chihuahua que parte de algunos elementos. Primero, un cambio en la tecnología obsoleta que hoy se utiliza por la tecnología LED que da mucho más luz, con menos costo de energía y con menos costo económico. Esto significa para Chihuahua mayor seguridad, significa para Chihuahua también mayor cuidado del medio ambiente, para el uso de energía renovable, significa para Chihuahua la posibilidad de que las familias chihuahuenses puedan apropiarse de los espacios públicos y estar en el parque, en las calles, transitando con mucho más seguridad. ¿Y cómo lo propone la Administración Municipal? Que con lo mismo que mes a mes actualmente el municipio eroga para prestar el servicio, con menos de eso podamos tener un alumbrado público de primera. y es a partir del ahorro que se puede obtener por la disminución de la energía eléctrica gastada por cada aluminaria, pero también por adquirir energía eléctrica de otras fuentes renovables. Esa es la intención. En estos días han surgido políticos que denostan el proyecto de alumbrado público de la Administración Municipal. Estos políticos no están preocupados por Chihuahua, por la ciudad o por el municipio. Están preocupados por acrecentar o por seguir sus planes de expansión político-electoral. Están preocupados por la elección 2021 y no por Chihuahua, por la ciudad y por su parte. Hay que decirlo con claridad. El proyecto de alumbrado público que se propone en Chihuahua es un proyecto que tiene bases técnicas, es un proyecto ambicioso, es un proyecto en el cual se conjuga el esfuerzo del municipio con la iniciativa privada. Es un proyecto que no implica deuda, porque solamente se contrata el servicio. Es un proyecto que va mucho más allá del cambio de luminares, sino que implica todo el sistema de alumbrado público en Chihuahua. Entonces, quienes hoy se meten en contra del rubro público, están más preocupados por el tema electoral del 21, que por el tema del cuidado de la ciudad y por hacer de Chihuahua una mejor ciudad. Eso debe quedar muy claro y establecido para todos los chihuahuenses. En tanto, pues, la invitación es que el 24 de noviembre, el próximo, el próximo domingo, acudiremos, acudamos todos a votar en favor del sí al alumbrado público en Chihuahua. Lo hagamos con tranquilidad, con gusto, de este esfuerzo de participación política y participación social que implica el plebiscito, lo hagamos con la certeza de que la gran mayoría de los chihuahuenses optan por el sí al alumbrado público porque entienden que Chihuahua es mucho más importante que cualquier apetito político electoral, que la ciudad de Chihuahua y sus habitantes son mucho más importantes que la política. En tanto, pues, insistimos, el 24 salgamos todos a votar con claridad, con la información fidedigna que ha mostrado el municipio. Si aún existieran dudas, pueden acudir a la página del municipio, en donde está cada uno de los datos del proyecto que lo soporta y en donde hemos dicho claramente también, el municipio lo ha puesto a disposición de los ciudadanos desde hace seis meses que está a discusión este proyecto, desde hace seis meses está publicada la información y además un elemento adicional, yo agregaría, el municipio ha dado muestras fehacientes de transparencia en el ejercicio de su facultad. No en bandas, Chihuahua es de las ciudades más transparentes en el país. Chihuahua como ciudad también y como municipio ha dado muestra de un alto sentido de la rendición de cuentas. Entonces, bajo esas condiciones, creo que es sencillo optar por el sí para el alumbrado público de Chihuahua. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, cuestionamiento, dato que ustedes quisieran hacer desde el punto de vista técnico.